...a sus plataformas, auspicia, master door y mastercard. Mucho gusto te quiere ayudar, envía MTA al 5151 y participa por 500.000 pesos de punto, no pierde la visión de gusto, recuerda envía MTA al 5151, mientras más participes, más que el presidente... ...nuevo sol, gran final, martes caíza de vino, 18 a 10 horas, nega. ¿Quién diría que la operación conmigo ocurre? Se esconde de tantos millones.